Bueno, en honor al tiempo vamos a dar la bienvenida a todos, darles la más cordial bienvenida a nuestra primera jornada de nuestro programa de transformación digital del año 2021 y que este mismo es desarrollado por nuestro partner Diwali. Para las personas que nos acompañan hoy y que no son miembros del Club de Innovación, recordarles que somos el primer hub de innovación corporativa en Latinoamérica, que nuestro principal objetivo está enfocado en entender las necesidades y las capacidades de innovación de nuestras empresas socias y a su vez conectarlas con diferentes actores del ecosistema local internacional. Actuamos como un articulador neutral en el desarrollo de proyectos que agreguen valor al negocio, potenciando el aprendizaje y la colaboración. Queremos invitarlos a que puedan compartir en sus redes sociales la participación en esta jornada utilizando nuestro hashtag sesiones de innovación. Y bueno, para contarles un poco de qué se trata este programa de transformación digital 2021, el objetivo de nuestro programa es sensibilizar a los líderes de las compañías respecto de los desafíos que están por liderar. Es un programa que se imparte en cuatro dimensiones y mediante el desarrollo de sesiones teóricas, de casos de uso, perdón, de casos de éxito con el objetivo de que podamos determinar e identificar cuál debiese ser ese plan de acción adecuado para llevar a las organizaciones a esta transformación digital. Las cuatro dimensiones de las que les hablaba anteriormente tienen que ver con el desarrollo de productos y servicios, cambio cultural, modelo de negocio y la relación con el cliente. A continuación, les cedo la palabra a Ariel Vidal, Country Manager de Diwali, que nos va a contar en mayor detalle de qué se trata esta segunda edición del programa de transformación digital. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Lore. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Estamos súper contentos de poder diseñar y llevar adelante esta segunda sesión del programa, esta segunda edición del programa de transformación digital junto al club. Para los que no nos conozcan, nosotros somos un hub de conocimiento, tal como se muestra en la lámina, donde nos conocen mucho por la escuela de negocio, tenemos muchos programas desarrollados tanto en España como en Chile, pero adicionalmente a esto tenemos distintas líneas, un headhunter, hacemos mucha formación para las empresas, formación ad hoc, tenemos un centro de innovación en Madrid, que ya esperamos tenerlo en Chile en cuanto se pueda, y también este año lanzamos un centro de innovación para justamente potenciar startups de base tecnológica. Así que todo esto finalmente es lo que nos permite hacer este hub de conocimiento con mucha, mucha, mucha sinergia. En Chile ya tenemos una comunidad de más de 100 profesores y también estamos llegando casi a los 400 alumnos, así que la verdad que estamos muy contentos. Para esta segunda edición del programa, también hemos escuchado lo que ha pasado este año, que ha sido muy complejo, por lo tanto, hemos acortado el programa en sesiones mucho más acotadas, de una hora. Este programa, tal como dijo Lorena y comentó, está amparado en un framework que utilizamos para poder reflexionar respecto a los cambios en las organizaciones, y para este año, básicamente, en las distintas dimensiones, vamos a trabajar estas temáticas, cosas que sean muy, muy aplicadas con profesionales expertos en las distintas áreas, y sobre todo con casos locales, de manera que les sirva a cada uno de ustedes, llevarse a la casa alguna idea súper concreta para que puedan poner en marcha dentro de sus organizaciones. En el caso de relación con el cliente, hoy día partimos con Rodrigo Orellana, que ya le voy a dar paso, va a hablarnos un poquito de marketing, hoy día el marketing es fundamental para todo tipo de empresa, vamos a seguir la próxima sesión con Antonio Araya, y nos va a hablar de todo lo que es search marketing, SEO, SEM, estas herramientas que están siendo fundamentales. Posteriormente nos vamos a pasar al ámbito de modelos de negocio, donde queremos poner mucho foco en lo que es e-commerce, dado el contexto actual, es algo súper relevante, que todas las empresas chicas y grandes, digamos, han tenido que incursionar, por lo tanto vamos a tener una sesión de estrategia de e-commerce con Pablo Chávez, y posteriormente una sesión de logística en e-commerce con Sebastián Ojeda. Luego nos vamos a pasar a la dimensión de cambio cultural, como aspecto relevante y que está en todas las conversaciones, aquí vamos a hablar de los nuevos perfiles, este concepto del NOMAS, que tanto se ha hablado, y posteriormente va a estar Sol Castro con nosotros haciéndonos y contándonos acerca del talent branding, sobre todo el caso BCI, así que va a estar súper interesante. Cerramos el ciclo con lo que son las metodologías de Science Thinking y AJAI, para poder complementar este framework que hemos diseñado para ustedes, así que los invitamos a que participen de todo el programa. Ya con esto, no me alargo más, y le doy paso a Rodrigo, que lo veo por ahí conectado ya. Bienvenido, Rodrigo, para la sesión de hoy. Muchas gracias. Rodrigo, tenemos el orgullo de, aparte de toda su trayectoria profesional, el año pasado toma el desafío de dirigir nuestro programa de marketing digital en Chile, y la verdad que estamos súper contentos con el resultado que tenemos. Vamos ya por la tercera edición. Así que también, mis felicitaciones, Rodrigo, por el resultado. Adelante. Muchas gracias, Ariel. El único susto que tengo es mi conexión a internet, espero que no me falle. Hasta el momento te vi, te escuché bien, Ariel, espero que no me traicione la tecnología, justamente ya que hoy día vamos a hablar de tecnología. Sería interesante esa situación. Un gusto conocerlos, Tiquillos, hay 71 participantes, encantados de tener esta instancia ahí junto a ustedes, aprender de ustedes, y por supuesto seguir construyendo todo, generalmente lo que buscamos en nuestra carrera profesional. Les voy a compartir pantalla para iniciar, ya que hoy día tenemos harta, harta carne para hablar, así que vamos a aprovechar cada uno de estos minutos que tenemos disponibles. Esto lo voy a mover. Un segundo. Ahí, ahí deberán estar viendo todos la pantalla. Entonces, como comentaba Ariel, hoy día estamos muy contentos como agrupación de Bali, de participar en esta sesión donde vamos a hablar de los fundamentos de marketing, y ahí agregué el nuevos, porque a mi parecer, la verdad que creo que varios fundamentos del antiguo marketing, por supuesto, se mantienen y son basales para la disciplina que cada uno nosotros ejecutamos. Sin embargo, a mi parecer, se están agregando nuevos también. La idea es conversar sobre lo que ya ha existido, lo que existe y también los que se han agregado en el camino. Para presentarme y, por supuesto, para que mantengamos el contacto, les dejo ahí el QR para que puedan acceder a mi cuenta LinkedIn. Encantado de tener contacto con cada uno de ustedes y generar conversación. Mi nombre es Rodrigo Orellana. Hoy día, actualmente, me desempeño como CMO de Schooltank en Chile y también, como muy bien comentaba Ariel, como director del programa ejecutivo en marketing digital de Bali en Chile. Adicionalmente, director de asociaciones gremiales. Hoy día, soy director de la ANDA, la Asociación Nacional de Avisadores de Chile, una agrupación de cerca de 80, 85 grandes anunciantes, con los cuales, por supuesto, abordamos cada uno de los desafíos que hoy día tienen empresas de mediana y gran envergadura y también, por supuesto, cómo nos relacionamos con el entorno del marketing a nivel general. Y también director de la AMD, la Asociación de Marketing Directo Digital de Chile, una agrupación también gremial, que converge las visiones tanto de la anunciante como de las agencias consultoras de medios en una sola... Y, por supuesto, los medios también, para generar conversaciones mutuas, por supuesto, que busquen adecuar mejor estas tres partes o las tres patas de la mesa ante los desafíos que hoy día tenemos tecnológicos, de negocio, regulatorios, etc. Y, adicionalmente, es académico en varias universidades, particularmente muy fuerte en Devali, por supuesto, y en la Universidad de Chile, la Diego Portales, la Ciristerra, entre otras. Y a nivel de formación, solamente he estudiado cerca de 14, 15 años, la verdad que creo que ha sido mucho, así que lo último que me enfoqué, no me vi en la Chile, que la verdad que me dio un conocimiento bastante interesante y complementario a la formación que ya había recibido por otras carreras. Partamos. La verdad que hoy día, como les comenté, tenemos harta conversación, son cerca de 45 minutos, si es que me permite el club hablar, y, por supuesto, ojalá tener unos 15 minutos de conversación con los cuales podamos resolver inquietudes, desarrollar algún tipo de alineamiento, visión, conversación, y, por supuesto, que todos nos quedemos con tareas para la casa. Para partir, quiero partir con, finalmente, la poesía, lo que nos da una suerte de marco teórico y de conversación, y probablemente para muchos de ustedes va a ser algo obvio, pero también creo que sirve para tangibilizar el camino que nos propusimos para esta instancia. Primero, por supuesto, la tecnología. La tecnología permite que hoy día estemos a grandes distancias, que estemos acá conectados, por supuesto, en tiempo real, que logramos una comunicación, y esto, por supuesto, trasciende a cada una de las disciplinas comerciales de marketing, legales, riesgo-operaciones de cada una de nuestras compañías. La tecnología también representa evolución. Realmente, cómo la tecnología se mete dentro de cada una de estas líneas y permite que cada uno de nosotros generemos mejor nuestro trabajo. Cómo somos más productivos, somos más eficientes, y también cómo nos enfrentamos a los nuevos desafíos del mercado. Y también, algo que muchas veces cuesta, la tecnología, por supuesto, es sinónimo de cambio. Nosotros, como profesionales, integramos la tecnología dentro de las disciplinas, como lo hablábamos hace unos segundos atrás, y le sacamos provecho, pero eso implica, por supuesto, innecesariamente, que hagamos las cosas de una forma distinta. Entonces, primero, las personas nos encantan la tecnología, es algo que nos apasiona, y por supuesto, estamos todos muy alineados con ello, difícilmente alguien pueda tener alguna aversión a la tecnología, creo que estamos todos en la misma sintonía. Sin embargo, y tal como lo hablamos, las personas nos cuesta el cambio. Es algo desconocido, es algo incierto, y por supuesto, las personas humanas somos personas que nos acostumbramos, finalmente, y tenemos costumbre, tenemos una forma de trabajo, y que, por supuesto, hacer las cosas distintas muchas veces cuesta. Y algo también, para agregarle un ingrediente también a esta gran receta, es que las personas hoy día están cada vez más alejadas del marketing, personas desiguales, usuarios, consumidores finales. Las personas hoy día, cuando quieren hablar de algo negativo, o finalmente, la percepción que tienen, las respuestas son más que claras con esto, asimilan que el marketing, la publicidad, o finalmente, la forma de llegar al cliente que finalmente cada uno de nosotros efectúe, es considerado usualmente como algo negativo, algo molestoso, incluso algunas encuestas de marcas ciudadanas hablan que el 80% de los tilenos no sufriría, finalmente, si las empresas que hoy día conocen dejaran de existir. Entonces, pareciera ser que a nivel de marketing tenemos hartos desafíos que abordar, y por supuesto tenemos que dar vuelta a la tortilla. ¿Qué podemos hacer? Es una excelente pregunta que vamos a tratar de responder en esta instancia. Y una de las primeras cosas es seguir ahondando en el cambio. Heráclito hace bastantes años, ya lo comentaba, 540 hasta Cristo, 480, todo fluye, todo cambia, nada permanece, y parecerá ser que en estos últimos meses, últimos dos años y medio, la verdad que no puede ser algo más cierto, es algo increíble como nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de abordar la tecnología, de producir, el contexto económico, el contexto social, el contexto sanitario, el contexto educacional, la verdad que hoy día el cambio parece ser la única constante con toda la variabilidad que tiene, pero parecerá ser que hoy día es más relevante que nunca, y también cómo las personas nos adecuamos a esto. Y en el último tiempo, la verdad que hemos visto cambios radicales, hemos visto cómo la economía cambia de una forma constante y brutal, las temperaturas, la verdad el clima, hace que por supuesto nos tengamos que adecuar con nuevas ideologías, también por supuesto la forma de hacer marketing más responsable y sustentable, y también dentro de lo más práctico, tangible, la verdad que constantemente cambiamos, ayer a esta hora estaba muerto frío, hoy día estoy muerto calor, y la verdad que pareciera ser obvio, es algo que siempre hemos tenido, en este caso, por supuesto, probablemente estamos mucho más sensibles a los cambios que hemos recibido, y en los cuales nos hemos tenido que impactar en el último tiempo. La verdad que el cambio es algo que nos ha acompañado desde nuestros orígenes, desde los cambios en la religión, el cristianismo, la educación, la sociedad, la tecnología, parecer a ser que, y por supuesto ahora que se ha agudizado mucho más en los últimos años, tenemos que asumir, realmente tenemos que adaptarnos constantemente al cambio, marketing no se aleja de esta premisa, de esta realidad, y por supuesto tenemos que asumirlo y enfrentarlo. El 2020, la verdad que nos ayudó mucho a todas las compañías, y el 2021, por supuesto, y ya estamos materializando, a que la tecnología se acerque mucho más al negocio. Esto, por supuesto, es un gráfico conceptual que habla cómo la tecnología, de cierta forma, sigue acercando, cae más al negocio. La verdad que hoy día es difícil ver en nuestras realidades que un negocio hoy día esté alejado de la tecnología. Es parecer a ser que los negocios ya son negocios tecnológicos. Muchas empresas, como por ejemplo nosotros en el banco, ya nos definimos como una empresa de tecnología, que casi por comodidad, por causalidad, se dedica al negocio financiero. Y así, por supuesto, eso implica una apertura de visión comercial estratégica que hace que nuestras líneas de negocios, por supuesto, tengan un potencial mucho más amplio, y por supuesto, también nuestro capital de marca, nuestra aplicación de marca, y todas las líneas de marketing también tengan este potencial nuevo espectro. Y por supuesto, a nivel de marketing y marketing digital, que necesariamente se creó como una disciplina, se aisló como una disciplina que fue desde el 2007 en adelante, más o menos, por supuesto, partió mucho antes, pero desde el 2007 ya comenzamos a hablar con mucha mayor seriedad sobre esto. Hemos visto cómo con el tiempo y especialmente año pasado, con una reducción de presupuestos transversal, probablemente al 90% de las empresas canciles para actividades de marketing, y privilegiando algunas disciplinas o especialidades o tácticas que eran más del digital, pero hoy día la verdad que pareciera ser que el presupuesto es uno solo, espero, casi sea, no existen barreras tangibles, y por supuesto, lo que se busca es la eficiencia a nivel general, independiente del canal y la tecnología asociada. Eso hace que, por supuesto, hoy día, los manejos de presupuestos, espero que para todos tengan una lógica mucho más práctica, mucho más realista, unitaria, y por supuesto que se enfoque en el bienestar del negocio, los accionistas, los clientes, por supuesto, las comunidades. Esto, por supuesto, no ha sido algo rápido, como les comentaba, yo desde que partí el 2005, 2007, ya se estaba hablando del margen digital, a mi parecer el 2013, ya fue el primer año donde realmente vi que con toda la guerra de, probablemente muchos lo recuerdan, pero esta guerra o esta aceleración que tuvimos muchas empresas y consultoras que apoyamos a las empresas para llegar al millón de fans, para lograr tangibilizar y materializar algunos activos digitales que se estaban lanzando en ese momento. Fue un año bastante interesante a nivel de inversión publicitaria y cómo se generó un quiebre dentro del uso del digital versus el total. Y también ese año fue un año que también tuvo varios hitos tecnológicos que me permiten cómodamente mostrarlo como un año que realmente es un año de referencia respecto a lo que tenemos actualmente. Sin embargo, es un año bastante distinto en cuanto a los enfoques a lo que tenemos hoy en día. Muchos recordarán que en ese momento las métricas y nuestras visiones sobre el marketing la verdad que eran bastante livianos. Hablábamos sobre métricas que eran más de relacionamiento con los usuarios, pero también un relacionamiento dentro de los canales propios digitales que se utilizaban primordialmente en su momento para pasar a un año de 2021 y hace yo creo que desde 2018 en adelante bastante más centrado en el impacto en el negocio. Hoy día probablemente para nadie es lejano hablar de data a terceras partes del customer lifetime value del cross-selling del up-selling dentro de la captación o adquisición de clientes que se ejecutan atrás de marketing sales rate margin transactions etc. La verdad que hoy día si se fijan es una vista totalmente distinta y han pasado solamente siete o ocho años la verdad que es poco ruedo pero la verdad que eso implica y obliga a quienes trabajamos a marketing a tener una visión muy complementaria y por supuesto no olvidar las bases sin embargo volver a acercar algunas áreas que con el pasar del marketing las fuimos perdiendo como por ejemplo áreas de venta áreas de operaciones de precios que ahora por supuesto tenemos que estar más alineados que nunca entonces es interesante ver cómo el aporte de marketing dentro del discurso y también dentro de los resultados cae más evidente y eso por supuesto implica una serie de desafíos y los desafíos se abordan en este caso ya llevándolo a la práctica desde cada una de las disciplinas del nuevo marketing de cierta forma sé que por los académicos me van a querer tirar tomates pero a mí me parece un nuevo marketing un marketing 2.0 que mantiene las bases pero la refuerza con la tecnología y la tecnología por supuesto se materializa en base a varias disciplinas o pilares o recursos como por ejemplo la explotación de las redes sociales la compra programática el content marketing el posicionamiento SEO que la próxima sesión vamos a estar hablando de ello la analítica digital los canales de contactabilidad el desarrollo web etcétera son instancias que hace 10 años atrás sí que existían probablemente 3 o 4 de ellas existían hace 10, 15 años atrás estaban recién en un apogeo en un auge en un punto de inicio y desarrollo dentro de las compañías y muy poco conocimiento y la verdad que hoy día es ese tema central dentro del departamento de marketing y cómo se tangibiliza en la realidad dentro de los resultados operacionales del negocio y este meme la verdad que funciona para muchas otras disciplinas también por supuesto por marketing habla también de cómo el marketing que tal como lo conocíamos hasta hace unos años atrás hoy día ya deja de existir o bien más que dejar de existir queda debajo de la alfombra porque sobre la alfombra ya se crean algunos castillos en este caso en base a la nueva disciplina y la tecnología que vamos a revisar hoy en día ¿cuáles son los fundamentos? por supuesto y cómo puede materializar toda esta poesía hay algunas empresas que lo han sabido aprovechar bastante bien el caso Mercado Libre probablemente el más utilizado en los últimos tres años dentro de la academia en cada una de las universidades pero la verdad que es la niña bonita de todas maneras Mercado Libre es una empresa que desde la tecnología con muy buen stack tecnológico una visión de cliente y también por supuesto una muy buena utilización de marketing la experiencia del cliente dentro de los canales digitales ha logrado que en este caso su producto interno bruto hoy día ya sea más sea mayor perdón al de Uruguay equivalente a la suma de dos naciones en este caso como Bolivia más Paraguay la verdad que esto es realmente impresionante y por supuesto que en 21 años tengan esta valorización habla de que la tecnología pareciera ser una gran oportunidad para nuestras compañías entonces el parecer hacer que existe un punto no retorno quienes no nos subamos al carro por supuesto vamos a dejar de otorgar valor para nuestras compañías y por supuesto esto también implica una serie de posibilidades y de oportunidades tanto para la empresa como para nosotros como profesionales del marketing entonces esta asociación con la tecnología a simple vista parece ser un gran beneficio una gran oportunidad y es algo que tenemos que hacernos cargo ahora bien esto se materializa en inversión finalmente como hoy día las compañías utilizamos nuestros recursos para poder promover productos servicios dentro de un mercado o dentro de una industria determinada en la cual pertenece nuestra compañía la verdad que como les comentaba en el 2020 sufrimos una contracción importante dentro de nuestro presupuesto en las agrupaciones gremiales que hoy día pertenezco y me da la oportunidad de conocer muchas otras realidades de empresas acá en Chile y también en Latinoamérica hemos visto casos de compañías que decrecieron su inversión publicitaria en un 50 60 incluso en alguna 70 o 80% lo cual hace repensar inmediatamente cómo voy a utilizar mi nuevo barrio hoy día he visto la proyección para el 2021 y esto por supuesto aislando todos los outliers dentro de estas sumas y promedio habla que recién en el 2022 vamos a tener inversiones más o menos similares a las que tuvimos en Latinoamérica el año 2019 es decir retrocedimos tres años en inversión o en crecimiento para volver a estar en los niveles del 2019 y esto hace por supuesto repensar después de la guerra todos sabemos que viene la reconstrucción y sobre la reconstrucción se generan oportunidades para todos entonces aceleramos al menos cinco años en el sentido de este apuro de utilizar bien nuestro presupuesto retrocedimos en volúmenes de inversión tres años así que la verdad que suma y resta estábamos en un contexto que nos exige una eficiencia inmediata y el marketing o marketing que se genera en canales digitales se le puede llamar por supuesto marketing digital y cómo apoya el negocio dentro de las tácticas asociadas que contempla el e-business habla de un comercio que hoy día trasciende al marketing más antiguo que está más asimilado a la publicidad a un marketing que se mete dentro del flujo productivo y genera por supuesto ventajas comparativas respecto a otros competidores que nos permiten afrontar mejor esta realidad pero cómo se materializa el marketing digital y por supuesto dentro del e-business o dentro del e-commerce cómo se materializa primero por supuesto con una mucha mayor personalización sabemos que hoy día las técnicas de marketing como en este caso los anuncios dinámicos dentro de las plataformas nos permiten realizar un anuncio determinado para un usuario determinado en un segundo determinado y a los 5 segundos si que está conectado con nuestras APIs productivas nuestro CRM permite la actualización del tiempo todo esto automatizado sin la necesidad de que un humano esté debajo de la plataforma o atrás del computador mejor dicho actualizando uno a uno los anuncios más ideas hoy día podemos llegar con una campaña casi con un blast en 30 a 40 minutos a un público muy masivo algo que anteriormente se podía realizar solamente a través en algún momento de la radio posteriormente la televisión en el caso de la televisión con grandes producciones audiovisuales los costos asociados y por supuesto los costos de exhibición que son bastante mayores con costos por contacto también por supuesto que son bastante más altos y con un nivel de relacionamiento que es mucho menor la verdad que lo digital también nos permite ser más masivo pero también abrir canales también lo lindo esto y lo vamos a ver hoy día con algunos ejemplos concretos es que es 100% medible o si no es 100% es muy 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 medible la verdad que hoy día gran parte de las nociones que tenemos de cómo se podría medir el digital ya existen y la información que yo podría sacar de cada uno de ustedes que están en Zoom en este momento la verdad que son increíbles podría ejecutar actividades de promoción para cada uno de ustedes terminando esta reunión la verdad que por supuesto eso abre la posibilidad para cada punto de contacto con nuestros clientes o prospectos y también para finalizar dentro de estos cuatro grandes pilares la segmentación como les comentaba hoy día la segmentación en base a caracterizaciones tipologías de usuarios la verdad que se hace bastante sencillo pero un gran desafío por supuesto hacerlo de una forma inteligente ya que también micro segmentar hace que nuestras estrategias usualmente sean menos efectivas tengamos que empujar más nuestro presupuesto sea menos eficiente de cargar resultados del negocio entonces tenemos un escenario bastante lindo en el que el marketing tradicional anteriormente era bastante unidireccional donde perseguíamos a los clientes a través de varios puntos y hoy día la verdad que el pool pareciera ser la premisa que estamos tratando de generar un nuevo marketing o el marketing digital que la aplicación es canales digitales del marketing que ya todos conocemos realmente nos trata de atraer generar conversaciones y por supuesto aprovechar la tecnología hay que pensar en un ecosistema cada uno de nuestros sitios web nuestras aplicaciones móviles nuestras redes sociales y también los sitios de terceros hoy día se conectan con contenedores como por ejemplo Google Tag Manager en el caso de los sitios web perfectamente se podría compartir tags dentro de varios sitios y por supuesto alimentar una estrategia conjunta también a través de lo que se dedica en las aplicaciones móviles se puede recoger información e incorporarla dentro de grandes CRM o DMP que es lo que vamos a hablar hoy día también y también desde las redes sociales conjuntamente se puede hacer una estrategia entre análisis de información que recibimos en base a la experimentación y también por supuesto proveer contenidos que también van a acercar las marcas a nuestros potenciales clientes y también por supuesto a nuestros clientes actuales entonces para hacer hacer que esto es bastante virtuoso y esto se mete dentro por supuesto de cada uno de los journeys de nuestros clientes la jornada desde un cliente que está prospectando un cliente existente un cliente que es de nuestro competidor pero que podría llegar a ser de nuestra compañía un cliente que quiere generar recompra un cliente que podríamos generarle un upselling la verdad que esto es aplicable en un 100% como ya lo llevamos ya a la práctica a lo tangible y a lo más terrenal para que generemos la conversación posterior me encanta esta frase datos y performance en marketing y negocios digitales y lo estructuramos en este caso en grandes cuatro mundos primero datos posteriormente performance posteriormente marketing y finalmente la aplicación en negocios digitales partamos con los datos los datos todos los probablemente los que estamos acá tenemos nociones de cómo funcionan los tracking en internet cómo se generan en este caso los hits cómo se recopilan pero también es bueno reforzar y refrescar que finalmente cada una de las actividades que nosotros realizamos en internet muy probablemente una o más compañías la están trackeando y están sacando están generando información en base a cada uno de estos hits un clic un movimiento de mouse dentro de un sitio web un tab dentro de la aplicación móvil una interacción dentro de tus redes sociales todo esto genera una métrica con un número determinado que si se relaciona finalmente con una lógica común se transforma en información accionable para tu estrategia ahí es donde se generan por supuesto los beneficios tangibles para nuestra disciplina y esto por supuesto multiplicado por cada uno de los activos que hoy día están disponibles la verdad que es impresionante esto es un video de un sitio web que trata de tangibilizar cada uno de los hits de cierta forma algunos de los hits que se generan dentro de cada una de las redes sociales o grandes activos tecnológicos que hoy día existen en la actualidad la verdad que es realmente impresionante entonces una de las cosas que me gusta mucho dentro de las conversaciones que me gusta tener en este caso en instancias como esta de ser real finalmente traerlo traer a la palestra la realidad algunas cosas que podemos utilizar y una de ellas es por supuesto los datos que creo que es una de las cosas más tangibles que podemos hablar hoy en día en nuestra instancia y tal como lo ven acá desde que partió el evento en Zoom que este fue cuando abrí la plataforma Zoom para conectarme para conectarme perdón en esta instancia tuve que abrir varios sitios por ejemplo Google Analytics para un ejercicio que vamos a realizar SimilarWeb que también otro que vamos a realizar también me metí en la anda.cl en la agrupación esto es información desde hace unos 20 minutos cuáles son los sitios web que he consumido y cómo se relaciona cada uno de estos sitios web con la información que yo estoy previendo para ellos y cómo ellos también empalman con otros sitios web que también utilizan los mismos outputs de información es decir hoy día anda por ejemplo se conecta con todos estos sitios web SimilarTech Google Analytics SimilarWeb ya que hoy día se está compartiendo información entre cada uno de ellos en términos concretos hoy día dentro de los últimos 38 minutos ya que esto lo hice cerca de 10 minutos antes de partir la presentación para que tengan algo de información acá visité nueve sitios y mi información Hits que yo realicé en estos 10 minutos casi de exploración se ha compartido con 112 sitios de terceras partes desde Google desde Facebook y desde Intercom un app de Google Intercom que es un aquí también hay visualizadores de información Amazon DemandPace Tabula etcétera es decir hoy día la información que yo hoy día estoy compartiendo la verdad que pareciera ser que mucha más alta de lo que yo pensaba y esto como marketero la verdad que nos abre un mundo de posibilidades ya que cada uno de estos puntos finalmente son empresas particulares que son proveedores de datos y también procesadores de datos con los cuales yo puedo adquirir información de mis prospectos incluso de mis clientes para poder complementar mi estrategia de marketing y que sea mucho más valiosa para la organización y esto por supuesto cada vez que yo ingreso por ejemplo en Emol aquí debería haber llegado a Emol fíjense en Emol hoy día lo que está haciendo un sitio que tiene todo este ecosistema de otros sitios con los cuales comparte información y también por supuesto hay algunos que se interconectan como Google Analytics YouTube Facebook y otros más que también probablemente Alexa por ejemplo uno que también se debe repetir en otro lado que son proveedores de datos que hoy día ustedes pueden utilizar como primera parte si que son sus propios canales o también en el caso por ejemplo de Tabula o de Comscore o de Masirad u otros también comprar información para poder robustecer su estrategia particulares entonces les recomiendo primero para tener una noción respecto al cómo hoy día el marketing se podría llegar a aprovechar la utilización de algunos add-ons en este caso como por ejemplo este que es muy sencillo muy sencillo y muy rápido también que le permite tangibilizar hacia dónde se va su información y cómo su sitio web que ustedes consumen se relacionan con el ecosistema a nivel general otro también que me encanta es que he grabado un video por tiempo es Oracle por supuesto un gigante dentro de la información que ellos dentro de su programa de privacidad o transparencia demuestran qué es lo que ellos creen que soy en base a la exploración que yo he recibido perdón que yo he ejecutado que son exploración finalmente web y que ellos dentro de su tracking de data lo condensan y generan una vista de un usuario que esa vista podría ser vendida para potenciales anunciantes para ejecutar campañas de marketing la verdad que este análisis es brutal sale no sé si se fijaron pero que trabajo en una industria bancaria que soy profesional tal como lo ven ahí de marketing soy gerente de marketing en un banco hablaba también en algunos lugares por ejemplo he estado de Norteamérica y también de Europa voy a viajar cuando salga la cuarentena por fin y esto es una exploración que hizo hace unos dos meses atrás a Estados Unidos porque tengo que ir y también estamos viviendo vacaciones con mis señoras en Europa esto por supuesto el confinamiento hace que vea también algunas cosas como por ejemplo recetas actividades outdoor cuando se puede hacer me encanta el baseball también tal como lo ven ahí es decir hoy día ahora que yo nunca me he metido dentro de Oracle.com sino que ellos condensan información que adquieren de terceras partes las centralizan en base a un ID y ese ID que finalmente soy yo lo tipifican de cierta forma y lo disponibilizan para nuestras estrategias generales de marketing entonces ¿cómo se recopilan estos datos? para quienes hoy día no están tan al tanto respecto a esto existen las llamadas cookies que es algo que tiene periodo de expiración vamos a hablar al final de la presentación de esto que son finalmente pequeños fragmentos de texto que almacenan exploración de cada uno de nosotros dentro de nuestros computadores y que se consuma finalmente con los sitios web que lo depuran para generar esta tipología existe información de primera parte es decir cómo hoy día mi sitio web en el cual yo trabajo por ejemplo el banco mi sitio público mi sitio privado mis campañas de marketing hoy día generan información esta es data mía data de primera parte también está la data de segunda parte cómo mi sitio web se relaciona con un contexto por ejemplo con un programa de relacionamiento que tenemos con mercado libre con portal inmobiliario cómo yo hoy día puedo generar sinergia dentro de la estrategia de datos y publicidad para ejecutar para aprovechar también por supuesto a este gigante y yo hacer mejores campañas y por supuesto mejores resultados de negocio y data de terceras partes que es la información que hoy día yo compro a todos estos proveedores que reciben la información de mi exploración con lo cual puedo perfilar mejor mis campañas y por supuesto para que sean más asertivas algo por ejemplo para que tengan en consideración está Equifax como un proveedor de datos por ejemplo que localmente es bastante útil y Equifax te permite complementar en este caso de forma agregada no personalizada datos de edad de género nivel de ingresos categoría socioprofesional número de hijos intereses localizaciones geográficas etcétera esto si se complementa por ejemplo con data de Mastercard con clúster de clientes que han ejecutado compras sobre tal monto y otros proveedores por supuesto que por tiempo no los vamos a alcanzar a hablar pero uno podría tejer una estrategia en base a 5 o 6 proveedores de datos para llegar a una segmentación muy muy fina y esto por supuesto hace que nuestros resultados sean más tangibles como recomendaciones para el uso de los datos para avanzar porque sé que me queda poco tiempo utilicen bases de datos y utilicen las bases de datos de primera parte las que ustedes creen de relacionamiento con sus clientes sus prospectos va a ser el futuro sabemos que las cookies van a dejar de existir o bien Google no las va a admitir dentro de todo su stack tecnológico desde el 2022 así que por supuesto es un gran desafío que tenemos que abordar y antes de cerrar el capítulo de datos les dejo solamente esta inquietud googleen sobre el DMP si es que hoy día no lo están utilizando lo tienen que utilizar un data management platform que en concreto es un centralizador de muchos datos fuentes de datos de primera y tercera parte y como esos datos después tienen un output que el output puede ser una suerte de cerebro una juguera que trascienda las plataformas de publicidad tecnológica y también que se pueden evidenciar en datos por supuesto por ejemplo en campañas de emailing personalizada en base a toda esta segmentación y a una lógica también un árbol de decisión en base a múltiples canales la analítica digital plataformas de redes sociales etcétera la verdad que los DMP son el presente y el futuro de quienes trabajamos hoy día dentro de marketing esta presentación la van a tener posterior a la distancia así que no se preocupen por pasar tan rápido por esta parte parece que Lorena quiere comentar algo no perfecto perfecto gracias Lorena para avanzar a performance para sé que nos queda un poquito tiempo performance la verdad que dentro del marketing nos requiere mucha introducción es como podemos hacer mejor nuestro trabajo lamentablemente por tiempo no lo vamos a alcanzar a hacer pero hoy día si yo les pidiera a ustedes que ingresaran dentro de esa URL perfectamente yo podría trackearlos y dejarlos de cierta forma reservados dentro de mi plataforma para poder ver qué es lo que están haciendo de forma agregada en su exploración posterior y poder empezar a perfilar mejor mis campañas actuales por ejemplo también otro software que se los recomiendo y probablemente muchos de ustedes ya lo conocen SimilarWeb esto lo vamos a pasar muy muy rapidito que son plataformas que te permiten tener información de otros sitios finalmente y también de su propio sitio web sobre exploración a nivel general cómo se compone por ejemplo este es de Replay Chile yo hoy día no tengo ninguna relación con Replay pero de forma gratuita hoy día hay algunas herramientas que te permiten tener información bastante aceptada respecto a su estrategia de marketing por ejemplo vamos a hablar de la próxima sesión de SEO y sabemos acá por ejemplo la estrategia de búsqueda que es COI de cierta forma CERC CEM PED CERC perdón representa el 55% del tráfico que hoy día recibe Replay.cer brutal entonces realmente hoy día pareciera ser que la estrategia SEO que es el 77% del tráfico que viene a buscadores es más que clave la verdad que deberá ser un gran dolor de cabeza que tenemos todo hoy día y también por supuesto esto es una cuna de oportunidades y la otra herramienta que salía acá dentro de la de la presentación es para quienes tenemos también roles más técnicos dentro de marketing dentro de nuestro scope herramientas como SimilarTech que no es no tiene relación con SimilarWeb es un se aprovecharon del nombre probablemente SimilarTech lo que te muestra por ejemplo aquí es un un ejercicio con Tesla a nivel general pero te muestra todo lo que ellos han hecho a nivel de código desde la remoción de código desde qué código están agregando métodos de pagos proveedores de emailing es una suerte de biblia o de radiografía mejor dicho desde hace muchos años atrás por ejemplo aquí Tesla habla desde hace cinco años atrás a la fecha la verdad que esto es interminable y ustedes pueden entender también cuál es la estrategia tecnológica asociada a marketing y también al desarrollo web que están ejecutando hoy día grandes compañías y pequeñas compañías acá ustedes pueden generar incluso análisis sobre compañías de mediano o pequeño tamaño locales acá en Chile así que la verdad que hoy día no hay mucha justificación para no aprovechar la información que hoy día se está generando y algo de esto se los dejo solamente para su consideración existe una herramienta que se llama Freshworks que es de monitor ping que te permite tener algo que la verdad que lo encuentro muy valioso lamentablemente no lo vamos a alcanzar a revisar pero es un monitoreo respecto a la salud de tu sitio en minuto a minuto es una suerte de robot que ingresa en tu sitio es gratuito y te dice cuál es el lap time o los tiempos de carga de tu sitio web en cada minuto dentro del día así que hay algún momento por ejemplo que tu sitio web o el de tu competencia hoy día tenga algún tipo de problema o se caiga o lo que sea la verdad que esto te lo alerta a través de SMS o correos electrónicos entonces la verdad que el día del marketing es bien distinto y eso por supuesto habla de una serie de oportunidades para quienes trabajamos en marketing si se fijaron ha hablado mucho de tecnología y ha hablado mucho del negocio y como el banco hoy día lo está materializando primero como les comenté ya nos definimos como una empresa o una empresa que está dentro de los negocios tecnológicos en concreto la verdad que Brian Porter nuestro CEO se define como en este caso la cabeza de una empresa de tecnología y esto la verdad que nos abre un scope muy interesante y también una responsabilidad para estar al tanto de los cambios tecnológicos y como también podemos sacarle trote también por supuesto nos obliga a repensar donde estamos la verdad que usualmente uno piensa que está mucho mejor que lo que está y en este caso claramente sabemos que tenemos un gran un gran camino todavía por trascender para llegar a un digital 2.0 que por supuesto donde hoy día todas las habilidades de marketing y por supuesto organizacionales podrían tener un mejor provecho digital y antes por supuesto un escenario muy competitivo como el que por ejemplo hoy día tenemos en el banco con nuevos entrantes con mergers que son fusiones alta expectativa bajas de interés y también los inversionistas que hoy día están muy inquietos respecto al escenario bancario la verdad que pareciera ser que está de nuevo en una tormenta perfecta entonces como hoy día aprovechar esta curva geométrica que tiene la tecnología en cuanto a capacidad y también evidenciar que los bancos tenemos un ritmo más aritmético de crecimiento las personas hoy día somos bastante aritméticas y la tecnología bastante geométrica como aprovechar este punto de flexión y meternos dentro de la curva tecnológica para convertirnos finalmente en una empresa de tech la verdad que esta nueva curva de inflexión es la que notaba pie para la última parte de esta presentación adicionalmente dentro de todas estas variables que en este caso hablan de cómo Scutabank está enfrentando este nuevo escenario sabemos que tanto para los bancos como para el retail y universidades y otras empresas también la verdad que las empresas Gafabat Google Amazon Facebook Apple Baidu Alibaba Tencent son estos siete gigantes que la verdad que nos quitan el sueño tienen hoy día gran parte del terreno ganado en cuanto a la relación con el cliente y también se están metiendo dentro de otra industria que por supuesto naturalmente desde su desde un crecimiento orgánico probablemente uno nunca se lo hubiese imaginado hoy día por ejemplo en la industria bancaria vemos con especial ojo en este caso lo que está haciendo Amazon y para nosotros la verdad que es un potencial competidor dentro de unos cinco años acá en Chile otros como Alibaba un gigante Uber Facebook etcétera y como les comentaba el camino ya lo tienen bastante bien ganado hay personas que se tatúan en este caso por ejemplo el logo de Apple y difícilmente hoy día lamentablemente a mi pesar difícilmente un cliente se va a tatuar el logo dentro de su brazo me encantaría hacerlo me encantaría crear una marca que genere un impacto tal que movilice de esta forma pero sabemos que tenemos mucho por recibir y como esto se materializa dentro y con esto si termino y como esto se materializa en la estrategia que estamos generando acá en el banco primero el comentarles que en 2017 creamos la banca digital hoy día marketing pertenece a esta gran división dentro del banco teníamos tal como lo ven ahí dentro de esta columna gris resaltada con pilares como Digital Sales Digital NTS Digital Adoption Digital Branch Transaction Reduction teníamos estándares de ventas de cierta forma y de servicios bastante basales hoy día la verdad es que en solo cuatro años este es nuestro ya cuarto año de operación dentro del banco yo justo llegué en el 2017 para la conformación de esta gran división hemos hoy día ya alcanzado el 76% de las ventas a través de canales digitales el NPS es 64 puntos más de 66% de adopción digital y dentro del 100% de transacciones que se generan con el banco es decir de clientes y prospectos que van a la sucursal piden un validista es decir si todos los contactos con los clientes los sumamos 4,6% de ellos se generan en sucursales y en este caso 95,4% restantes se generan a través del canal digital marketing tecnología se convierte en un marketing con una base fuerte digital que promueve el negocio en este caso que ya se define como una empresa tecnológica y ya se define como un banco digital y esto por supuesto hace que marketing sea un habilitador una suerte de pregonero de una estrategia general que tienen hoy día las organizaciones para ser más eficientes y afrontar este nuevo escenario y cómo se materializó y cómo marketing se mete dentro de cada uno de los pilares en este caso productivos de la operación no sé si acá dentro de la conversación existen banqueros pero los que trabajan en banco saben que aquí en la sección izquierda están los cuatro grandes pilares que denotan el éxito de una operación bancaria o de una institución financiera tanto en Chile como en extranjero el costo del fondeo es decir cuánta plata me cuesta adquirir dinero para poder prestarlo a mis clientes la principalidad que están principales o fieles o de ciertas prioritarios soy para mi cliente que hoy día puede tener tres, cuatro, cinco cuentas corrientes y cuentas digitales también adquisición como hoy día puedo apoyar dentro de la adquisición de nuevos clientes la activación de los productos y también por supuesto la productividad marketing y apoya cada uno de los canales y tiene un rol particular para demostrar los resultados ¿sí Ariel? disculpa que te voy a interrumpir pero es que es inevitable porque algunos están pidiendo los links que has estado mostrando entonces si los puedes ir dejando ahí en el chat para que están con curiosidad y los puedas compartir si no al final terminando los vas compartiendo disculpa por interrumpirte pero es que es relevante esa es la idea y ojalá que tengamos unos minutos para conversar así que se lo voy a compartir yo sí la presentación también es de ustedes y finalmente como hoy día el marketing apoya el costo del fondeo por ejemplo nosotros apoyamos fuertemente la captura perdón en capturar y core deposits que son los depósitos los saldos de vista finalmente de nuestros clientes que se queden en nuestras arcas cosas que el banco tenga que salir a pedir menos plata para reutilizar la plata actual de nuestros clientes la principalidad como generamos una educación financiera how to bank y el uso de canales digitales que son mucho más eficientes a nivel de costo que canales presenciales adquisición por supuesto como nuestros canales nuestro marketing apoya a atraer nuevos clientes y a relacionar con nuestros clientes actuales para activación de nuevos productos y a nivel de productividad como esta venta digital que nos estamos hoy día enfocando fuertemente genera mejor gestión y mayor asesoría porque nuestros ejecutivos tienen más tiempo si los clientes se auto atienden nuestros ejecutivos tienen mejor tiempo para generar mejor asesoría y por supuesto generar mejor valor para el negocio y dentro de este atriente por supuesto el MarTech que es la tecnología marketing con full stack marketers árboles de contactibilidad y modelos de atribución creo que son los tres grandes hitos que hemos hecho en el banco estos últimos cuatro años una estrategia de producto una estrategia muy retail hoy día si se meten en school chile.cl van a darse cuenta que es casi la misma estrategia que hoy día tiene el retail muy fuerte en precios beneficios y valor para el cliente de forma constante pricing dinámico y NBA que son los next best actions y también en la sección inferior izquierda están los canales de marketing por supuesto creando capacidades in-house de marketing la agencia la agencia hoy día trabajan dentro del banco para el banco en un 100% para el banco piensan y sueñan en el banco y les duele la guata los dolores del banco la verdad que eso es un quiebre del juego también por supuesto protagonizar Google que para nosotros tal como lo vimos en el caso de Ripley Google para Scootland es el principal canal de adquisición que tenemos hoy día a nivel de prospecto Google hoy día por ejemplo cuenta corriente o cuenta hipotecaria perdón crédito hipotecario o cualquier otro producto dentro de Google probablemente Scootland va a salir en primera o segunda posición búsquelo como modo incógnito para que sus cookies no intercedan dentro de esa búsqueda y también por supuesto la compra programática a través de los DMP la compra de datos de terceras partes y cómo esto se teje para generar una estrategia única conjunta de contacto con el cliente y esta es la última slide el marketing que impacta en el negocio finalmente este nuevo marketing o el marketing reforzado 2.0 se torna relevante finalmente cómo hoy día ustedes pueden generar cambios dentro de su estructura para que marketing hoy día realmente genere valor se sienta el valor y por supuesto trascienda en resultados que se note finalmente esto es un win-win realmente para los marqueteros que podemos hacer mejor para nuestro trabajo pero también para el negocio que nos permite generar mejores resultados como reflexión final esta frase me encanta la verdad como este elefante gigante que somos hoy día las grandes organizaciones se mueve dentro de un ambiente tecnológico como la fintech también por supuesto con nuestros clientes sin pisar los talones la verdad que esto es una poesía pero llegarlo a la realidad la verdad que es un gran desafío pero estoy seguro que cada uno de ustedes con conversaciones como esta con la apertura por supuesto y la humildad y la humildad también para construir lo pueden hacer así que para finalizar los invito a que tengamos unos minutos de conversación y por supuesto que escaneen el código y que mantengamos contacto a futuro adelante Lorena y Ariel muchísimas gracias Rodrigo creo que fue una interesante y muy valiosa presentación creo que agrega muchísimo valor no solamente a las empresas del sector financiero sino a cualquier empresa entendemos que el marketing hoy es una de las es un área tan importante y que es transversal en toda la organización tenemos un par de preguntas entonces te las voy a hacer para que las podamos ir respondiendo tenemos una pregunta de Gonzalo Cifuentes y él nos dice si el marketing tradicional está transformándose a un marketing a un marketing híbrido entre lo tradicional y lo digital ¿cómo las empresas pueden ver la zanahoria y el retorno de la inversión de su gasto en marketing en tiempos de pandemia? Qué buena pregunta Primero y es una pregunta con una respuesta bien difícil pero voy a tratar de ser claro a mi parecer hoy día el marketing trasciende al canal definitivamente y finalmente es un cliente con el cual el cliente tiene contacto con en este caso para tejibilizar el ejemplo dentro de los bancos con un canal presencial que en este caso es la sucursal con un canal a distancia que en este caso es el contact center y también con un canal digital que es el banco digital o la sucursal en línea como la queramos llamar hoy día tener una vista transversal de estas tres grandes patas de la mesa es muy posible hoy día con los CRM conectados ya se puede tener que el cliente llame a la sucursal que haya la caja a solicitar un depósito o que se ingrese dentro del sitio web en un día determinado ejecutar una acción particular hoy día el marketing se genera de forma transversal en los tres canales hoy día al marketing también se puede recopilar información de estos tres canales y por supuesto sacar resultados de negocio hoy día por ejemplo si una persona va a la sucursal claramente la forma de yo tangibilizar este beneficio para el banco es asegurar o tratar de asegurar que esta persona que va a la sucursal nunca más vaya a la sucursal a ejecutar su acción o su proceder dentro de su necesidad financiera ojalá que él se autoatienda y eso por supuesto implica un ahorro dentro de la gestión del cajero dentro del ahorro de ojalá disminuir la cantidad de sucursales o repensar las sucursales para que sean un espacio de asesoría e inspiración financiera etcétera y lo lindo también es que como ya tengo los datos conectados de todos los canales puedo ver como los impactos de marketing generan un lift dentro del revenue que me genera cada uno de estos clientes que hoy día están impactados por cada uno de los canales por ejemplo hoy día yo los clientes que tengo dentro del canal digital los aislos de los que van a las sucursales que no se meten dentro de nuestras aplicaciones móviles o sitios web y también de los que se contactan con el contact center tanto para gestión de servicio o bien captación de producto y cada uno de ellos tienen un costo particular y un revenue particular hay por supuesto las medidas que nos permiten hoy día el marketing digital y la analítica finalmente sobre el marketing generan que cada uno de estos puntos tengan un precio determinado de contacto determinado y también un revenue determinado como derivar en el canal digital que es lo más eficiente y por ende también en pandemia lo más lógico es el gran desafío así que hoy día gracias a Dios hoy día se puede determinar bastante sencillo este aporte con número que es el gran desafío que existía hace 15 años atrás ya muchísimas gracias Rodrigo para las personas que nos están preguntando si vamos a compartir la presentación invitarlos a que nos empiecen a seguir en nuestro canal de YouTube de Club Innovación y allí van a encontrar a partir de mañana la grabación de esta primera jornada del programa de transformación digital por acá tenemos otra pregunta ¿cómo generar sinergias digitales entre empresas y proveedores? ¿qué intereses o beneficios se pueden visualizar y cuál sería la oferta de valor percibida para ambos? otra buena pregunta a mí me parece la sinergia entre las grandes compañías o las medianas compañías incluso las personas naturales como proveedores es la confianza una de las primeras cosas que yo les sugeriría es que tengan buenos partners partners transparentes con los cuales ustedes puedan conocer la forma que ellos se relacionan en compra tecnología o finalmente recursos para los anunciantes plena transparencia de eso y por supuesto una relación con sentido me ha tocado no liderar pero sí ver situaciones en las cuales licitaciones por ejemplo empujan a una disminución de costos importante que eso finalmente para el área de compras es un excelente indicador pero que eso impacta directamente en el relacionamiento o en el output que entrega nuestros proveedores a marketing como clientes finalmente y eso por supuesto es dispararse en el pie hoy día generar una relación conjunta transparente donde ambas partes ganen es lo más lógico y lo que uno debería tratar de desarrollar algo que me gustó mucho y también como ejemplo más tangible y terrenal es lo que les comentaba de mi relación hoy día con mis partners donde hoy día mis dos grandes consultoras o agencias las tengo en la casa son cerca de 30 personas que hoy día están dentro del banco por supuesto como proveedores externos pero que se sientan conmigo y yo puedo llegar directamente hacia ellos y ellos están enfocados finalmente y se sienten uno más del equipo que por supuesto es lo que todos buscamos que exista un compromiso y una visión conjunta esto es algo que se puede hacer es una modalidad que hoy día se está explotando la verdad que gran parte de los grandes anunciantes estamos haciendo lo mismo y es el camino correcto y ahí qué intereses beneficios por supuesto con las empresas partners esta relación win-win de buenas comisiones que ellos puedan ganar finalmente buenos perfiles que nosotros podamos contratar para finalmente la organización con este apoyo de tercera parte y también como beneficio una relación a largo plazo no empujar licitaciones cada dos años sino que saber que estamos con un buen partner que remamos hacia el mismo lado que nos duelen los mismos dolores y finalmente con eso generamos reclación a largo largo plazo muchísimas gracias Rodrigo y bueno yo creo que vamos con la última pregunta esta pregunta también está muy muy buena de Paula Tapia y nos dice Rodrigo comentaste que es posible que Google en un futuro deje de permitir los First Party Cookies ¿qué podría resultar de eso para Google's Play? si es el caso no mataría el canal de monetización para Alphabet como anunciaste y para sus clientes sí tremenda pregunta Pauli las tres muy buenas preguntas se las agradezco mucho hoy día no es una posibilidad es una realidad las cookies dentro del navegador de Google y por supuesto dentro de las aplicaciones que se asocian dentro de la tienda de Google es decir aplica tanto para sitios web como para aplicaciones móviles ya dejan de existir en 2022 fecha por definir pero en 2022 así que hoy día la verdad que más que posibilidad es una realidad pero por supuesto Google en este caso gran parte me atrevería a decir que no esto es la última cifra pero debe ser el 85 90% de su ingreso viene por publicidad lo que están ellos promoviendo finalmente es generar una suerte sandbox como un área conjunta un privacy sandbox de cierta forma donde la cookie no sea finalmente el punto contacto con el cliente sino que la generación de IDs las IDs seguras con mucha mayor responsabilidad para el uso de datos pero por supuesto desde el punto de vista de Google esto es centralizar ser una suerte de embudo y que Google finalmente tenga los datos protegidos condensados y que tú puedas utilizar Rómulo Córdoba perdón sale Paulina también dentro de los nombres que tú puedas utilizar dentro de tu estrategia de publicidad dicho esto Google va a dejar de existir perdón no va a dejar de existir bajo ningún punto de vista Google Display solamente cambia la forma de recopilación de datos y cómo los datos se manejan dentro de un ambiente que ahora según Google va a ser mucho más seguro esto por supuesto hace que nosotros como anunciantes tengamos el gran desafío de responder a esta nueva regla del juego impuesta ya que nosotros estamos muy muy acostumbrados a hacer Cookie Based es decir trabajar sobre cookies que es lo que más hoy día nos acomoda gran parte de los anunciantes pero finalmente es un cambio del cómo el qué sigue siendo el mismo el cómo finalmente no vamos a recopilar las cookies pero sí vamos a recopilar un ID vamos a comprar dentro un pool de data de terceras partes que son más seguras y legadas y finalmente el cómo es el que se va a ver impactado dentro de esta lógica lo invito a reflexionar sobre esto la verdad que es en este momento para serles honestos es mi gran desafío para el 2021 prepararme para que el 2022 toda la estrategia de adquisición se base en algo que hoy día la verdad que no lo estamos haciendo que es en la no cookie que es algo hoy día la verdad que a los anunciantes que estamos más desarrollando en marketing digital nos revolve la guata bueno muchísimas gracias rodrigo y antes de cerrar quiero invitar a todas las personas que nos están acompañando hoy a que puedan escanear este código QR y de una vez separen en sus agendas el espacio para nuestra segunda sesión del programa de transformación digital donde tecaremos el tema o hablaremos de la primera dimensión que es la relación con el cliente tendremos como ponente Antonio Araya Regional CEO Manager de Falabella entonces supremamente invitados a que nos sigan acompañando en este programa de transformación digital de nuevo agradecer a Rodrigo por su interesante y muy valiosa presentación y a Diwali y a todo su equipo por hacer parte del desarrollo de esta segunda edición del programa de transformación digital les deseamos una excelente tarde y que sigan conectados con nuestras sesiones muchísimas gracias a toda la audiencia gracias Lorena gracias Rodrigo estuvo genial la instancia así que seguimos saludos chao 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 muchas gracias